Y nos permite comenzar la conversación con la doctora María Luisa Cordero, que ya está junto a nosotros. María Luisa, gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Eduardo, muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Tengo dos recados. ¿Qué será? Vino la señora Inés Volter, nuestra amiga, ¿te acuerdas? Sí, correcto, de Osorno. Me invitó a comer al Cheraton y me trajo chocolatitos de sus orgánicos y puros de Osorno. ¡Qué rico! Y yo te guardé unos poquitos porque los otros me los comí, yo, tú sabes que yo soy adicta al chocolate. Ah, goloso. Muchas gracias a la señora. Y la señora Inés, sí. Sí, y te mandó saludos. Voltina.cl. Ella lo hizo a Inés Volter y le puso voltinas y chocolates. ¿Y quién mandó saludos? Te mandó muchos saludos el general Juan Miguel Fuentealba, con el cual tú... Comandante en jefe del ejército. Comandante en jefe del ejército, con el cual desayuné esta mañana. ¡Epa! ¿Por qué? Estamos preparando el segundo golpe. ¡No, qué bueno! El Luis se está diciendo... ¿Qué van a decir en Twitter? ¡Mi pobre madre va a robar por los suelos! No, no, no. Ahí está la doctora golpista. No, pues me invitó porque él fue el que nos invitó. ¿Te acuerdas cuando fuimos a lo curro? Sí, correcto. Él fue el que nos invitó en el fondo. Y entonces él se acordó de una escena que yo iba toda patuleca con unos tacos altos. ¿Y tú no me ayudaste a bajar la escalera? Un almuerzo fue. Yo me vine antes. No, no, no. Fue un acto porque una comida del día de la prensa y fue cuando trabajábamos en la radio. Fue almuerzo, almuerzo, almuerzo al mediodía. Almuerzo, fuego. Y entonces él fue el que me ayudó a bajar la escalera. Él te ayudó a bajar la escalera. Entonces yo le dije, mira a este caballero. Una especie de... ¿Y era él? Él. Y yo le dije, y yo así onda a las chantas peñas, profética, le dije, usted va a ser el comandante en jefe. Es verdad, yo me acuerdo que me dijiste, sí me acuerdo. Y él me llamó hoy día para decirme, doctora, se cumplió su profecía. Mira. Y nos tomamos un cafecito y me regaló una cosita de plata. Y yo le invité a mañana que vamos a estar en el Enjoy Casino a ver a las indomables. La invitante, invitante, invitante. Y yo aprovecho a hacer propaganda, que vayan todos nuestros amigos a vernos en el Enjoy los antes. Bueno, un saludo grande al comandante en jefe de la iglesia. Sí, mucho cariño. Una persona muy, muy, muy amorosa, muy bien, muy considerada. Vamos a hablar de actualidad, María Luisa. Vamos a comenzar hablando... No haya decir de contingencia porque eso significa lo que va a venir. ¿Qué dije yo? Vamos a hablar de coyuntura. ¿Qué dije yo? Actualidad. Actualidad. Ya. Y vamos a comenzar con un amigo de la casa. El doctor Denzil. ¿A dónde se la muestro? Allá. Ahí. Acá, el doctor Denzil. Miguel Vera Bascur, conocido como el doctor Denzil, tristemente célebre por el programa de su propia trampa. A quien nosotros también tuvimos la oportunidad de conocer acá. Y tenemos un tape. Esto fue lo que dijo el doctor Denzil cuando estuvo con nosotros y al regreso las opiniones de María Luisa Cordera sobre su colega. Cordera. Sobre su colega. Me faltaron tres meses para ser médico cirujano. Hace como 40 años atrás. ¿Dónde estudió? En España. ¿En España estudió medicina? Exactamente. Pero perdón. En una entrevista que usted dio en Madrid del año 2002 dice que estudió medicina en Chile. No, 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 no. Medicina. Aquí no pude decir eso yo porque aquí nunca he estudiado. No, usted lo dijo en una entrevista en Madrid. Por eso, pero yo no pude estudiar medicina acá. ¿Y dónde estudió entonces? No, estudié en Europa yo. ¿En qué parte? Donde me faltó, me faltaron tres meses para ser médico fue en España. Yo estudié en... ¿En qué universidad? La universidad... Aquí dice, ¿eh? ¿Se lo olvidó? Ahí dice, ¿eh? Por favor. Este es su libro, el libro que usted escribió. Sí, sí. Aquí dice, profesor doctor M. Denzil, chileno hispano, egresado a la Facultad de Cultura Unmini Integral de Bordeaux, Francia. Francia, exactamente. ¿No en España? ¿En Francia? No, en Francia. Lo me dijo recién en España. ¿Usted ha curado a homosexuales según su...? Mira, mira, homosexuales es un poco difícil, no por culpa mía, sino por culpa de la gente. Pero usted dice que los puede curar. Sí, sí, se puede sanar a una homosexual. ¿Le ha sanado a un homosexual? Sí, 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 sí. Usted me dice que lleva treinta y tantos años, pero no son treinta y tantos años exentos de polémica. En 1994 fue llevado a la justicia por ejercicio ilegal de la profesión, condenado a 546 días de presión. Se fue a España y allá fue deportado desde España. En 2003 cumplió, condena a la Capitán Llaver. Y acá nos encontramos con esta otra noticia que aparece en un diario de Argentina del año 97. Fue detenido un falso médico que atendía a enfermos terminales. ¿Y esto es verdad o es mentira? Lo que tuvimos con el conocido médico Miguel Denzil Vera Bascur. ¿Qué te parece el doctor Denzil, como se ha dicho? ¿Vamos a conversar o vamos a escuchar música? ¿Por qué? Porque hubo una música de fondo. ¿Por qué no? Porque está muy fuerte. Gracias. Ok. Muchas gracias. Está como cuando vas a un restaurante a juntarte a conversarte y... ¡Chan, chan, chan! Ah. Ya, entonces... Mira, en primer lugar yo no me quiero sumar al coro de personas que gozan haciendo escarnio un enfermo. ¿Eres un enfermo? Yo pienso que él dice que es doctorado en algo. Yo no... El señor... El Vera. Miguel Denzil Vera Bascur. No, él se llama Vera. Miguel Denzil Vera. Es un nombre Denzil. Sí, pues. No es apellido. No, su apellido es Vera Bascur. Ya, el señor Vera Bascur es un anciano, mucho más anciano que yo. Ya. Y que aparentemente por el juego de palabras, y te agradezco que tú lo hayas tratado con consideración y respeto que se debe a los enfermos, te demuestra que él tiene una demencia. Una demencia. Una demencia. Él tiene problemas de serotación, no tiene recuerdos, entra en confusiones, confunde los países. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho con él es un mal ejemplo de humanidad y de misericordia. Yo no me voy a sumar al coro de las personas que agreden y que hacen hostigamiento a las personas. ¿Y lo que él hace? Mira, la culpa no la tiene... O sea, la culpa la tienen los tontorrones que se van a atender con una persona con esas características. Yo no quiero hablar de la soga en el ahorcado, pero aquí en este canal hubo una persona enferma, con una encefalopatía por drogas, que se las da de gurú, pues. ¿Qué? ¿Está hablando Juan Andrés Alfate? Estoy hablando Juan Andrés Alfate, te fijas entonces... ¿Pero por qué tú dices que él tiene una encefalopatía? Él presentó un estudio de un psicólogo donde decía que no tenía rasgos de adicción. ¿Y los psicólogos ahora se dedican a hacer niveles plasmáticos y buscan en el pelo la droga? Te estoy diciendo lo que dijo un especialista, la persona que atiende a gente... ¿Y tú te crees que yo no atiendo, que yo vendo marisco en el supermercado? No, por cierto, pero tú no lo entendiste a él. Sí, pero yo soy una persona que tengo expedición clínica y me doy cuenta de lo que estoy viendo. Por lo tanto, ¿tú sabes más que aquel que lo vio? Yo pienso, sí, yo creo que un psiquiatra y yo que sé psicopatología, sé más que un psicologito. ¿Qué edad tenía el doctor? No, no lo conozco, el doctor le hizo informe. Pero lo que te quiero decir que tampoco me voy a sumar al escaneo que están haciendo con este caballero. Y deploro el grado que ha llegado tu colega periodista Sutherland, que está transformándose casi a grado delincuencial. ¿Me entiendes? De andar hostilizando a una persona que debiera estar en una casa de reposo. Pero es una persona que, si no se lleva a la pantalla, seguiría engañando a otras personas. Porque lo que hacen es cobrarte 300 mil pesos por un tratamiento que no sirve. Pero yo creo que no le corresponde a los periodistas, yo felicito a los periodistas que decudieron a Paul Schaeffer, etcétera, etcétera. Pero no le corresponde a los periodistas. Para eso están, debiera estar la oficina de profesiones médicas del Ministerio de Salud. Y acusarlo de hacerle un juicio de ejercicio ilegal de la profesión. Y de hecho lo enjuiciaron, ¿no? Lo van a enjuiciar, como ya lo habían enjuiciado antes. Yo creo que en este momento yo le aconsejaría a la familia del señor Vera que le haga una evaluación por un geriatra y que entreguen un certificado. Porque él probablemente es una persona que está acusando una demencia. Y de acuerdo al código penal de nuestro país, son inimputables los locos y dementes. Y tú insistes con que aquí, porque el doctor Denzil es solo uno más de una larga lista que abunda en las radios. Bueno, tú has sentado aquí en tu sillón extraño a señoras que se las dan con poderes superiores. Entre ellas las señoritas Peña o señoras Peña, que se cansaron de sacarle plata a la mamá de Matute Jones y la dejaron loca. Con sus mentiras y sus chanterías. Entonces parece que aquí, con tal de tener rating, traen a alguien que hace el sexo, su mamá hace sexo con un perro verde, para que suba el rating. Entonces traen a este pobre caballero. Claro, mi mamá está muerta, pero de repente no hay una mamá que va a tener sexo con un perro, aquí para que suba el rating. Ya, mira, no voy a discutir contigo las cosas que suben o bajan el rating porque es una discusión antigua y que no depende ni de ti ni de mí, evidentemente. Depende de la audiencia y de la cual tú eres parte, por cierto, porque evidentemente tú estás en los clases de televisión porque tú traes rating con tus dichos, con tus hechos. Entonces depende de mí. No, no, no. En parte. No, te acabo de decir, de la cual tú también eres parte, porque eres parte de esto, tú no estás desde afuera, tú eres parte de esto. No, sí, sí. Que para algunos será un circo, para otros será una cosa más seria, pero bueno. El punto es, María Luisa, es otro. Me gustaría conocer tu impresión de esta proliferación de sanadores, de esta gente que vende la pulserita con 120 poderes, de la pastillita que le va a permitir que su pareja vuelva, del otro que vende el no sé cuánto. Bueno, tus invitados anteriores, a quien yo le deseo mucha suerte al joven Lavín. Ya. Da gusto que entre gente joven a la política y que se renueven las caras, porque ya basta de los que pelaban a Pinochet que estuvo 17 años en el poder y ellos llevan 20. Yo te pedí que hiciéramos una lista de los más buscados que siguen colgados a la teta del fisco como diputados o senadores. Y la Cati, su señora, dijo, nosotros vamos a propender que la gente sea feliz. Esa es la chiva. Todo el mundo, yo quiero ser feliz, quiero ser sano, no quiero sufrir, y es mentira. Lo hemos hablado mil veces, Eduardo. La vida es una lata, es fome, es plana. De repente pasan cosas, o en el sentido negativo que te conmueven y te llevan a la tristeza, o de repente pasan cosas fantásticas que te levantan el ánimo. Y en eso, también lo he dicho mil veces en las conversaciones que hemos tenido, yo soy partidaria de la canción La Felicidad es como gotas de rocí, una canción brasileña. Entonces, la gente cree en este siglo XXI, que es el siglo del hedonismo y de levitación, porque tú en una sala de parto las mujeres, póngame una, por favor, póngame una epidural, doctor, no quiero que me duela. Cuando, ¿qué magia mayor que parir un hijo a punta de pujo y de dolor? Póngame, por favor, una epidural, que se la ponen a las que tienen ISAPRE, porque a las compachotas pobres de la Plaza Italia para abajo, le aplican el precepto bíblico que tiene que parir con dolor. Y ojalá demorarse ocho horas en el expulsivo. Y en la guagua sale toda la tibuda y engrueza las filas de la teletonda. Bueno, ¿entiendes? Entonces, el signo de los tiempos actuales es evadir el dolor, no sufrir, nadie habla de responsabilidad, de disciplina, nadie habla de deberes. Estamos intoxicados por la verborrea de los derechos. Vamos a otro tema, el tema de la pelea... Por lo tanto, yo a la familia del doctor Vera, como quiera que se llame, le sugiero amistosa y solidariamente, y cristianamente, que lo saquen de circulación, le tramiten una pensión de vejez y lo dejen en una casa de reposo, porque ese caballero está cursando una demencia. Otro de los temas de estos días es lo que sucedió con el presidente de Revolución Nacional, Carlos Larraín, que desestima las críticas de Cháduqui y asegura que está choreado con el gobierno. Recordemos que él fue a una reunión, se molestó porque estaba Joaquín Godoy, se mandó a cambiar, enojado, estaba muy alterado, dio declaraciones. Esto es lo que se ha hecho con la discusión por el sueldo mínimo. No solamente hay chispas en el reality, también hay chispas en la película, en la política, perdón. ¿Pero qué te parece este episodio? Porque esos son exabruptos temperamentales que son, me imagino, incompatibles con el rol de un senador de la República, sacado a dedo, elegido a dedo, como sea, nombrado en sustitución de Alamán. ¿Presidente de un partido político? Presidente de un partido político. No se puede dar esos lujos, esos descontroles emocionales, dejémoslo para la muchachada, pero no para una persona que ha tenido una trayectoria, él ha sido un brillante abogado, un exitoso abogado. ¿Qué viste tú en él, en su estructura de personalidad? Yo haría una interpretación psicodinámica, yo creo que a él le gusta mucho el poder. Y a lo mejor, de repente, como no es el presidente de la República, sabotea al presidente. Ya que no fui, lo saboteo y le piso un poco el poncho. Y esta forma tan especial que tiene él de manifestarse, de hablar... Bueno, yo creo que es la vieja, la vieja, la sociología de que sale en esta tonada, que dice, comprendo la diferencia entre patrón y inquilino. La hacienda chilena, Eduardo, el patrón con Godoy, que es el gañán. ¿Godoy vendría a ser el gañán? Y en una de esas piñeras también puede ser el capataz. Me tiene que obedecer lo que yo digo. El patrón de fondo le dice, súbame, yo soy partidario de las 200 lucas en el sueldo mínimo. ¿200 lucas? Con todo lo que han gastado en luz eléctrica, en café que se han tomado, ya deberían haberle que tiempo por teléfono podrían subir las 7 lucas. ¿Por qué no se ponen de acuerdo si parece que fuera tan evidente? Porque son ineptos, porque no son sensibles, porque no están sintonizando con el dolor de la gente. Pero yo hay algo que no logro entender. Si el gobierno sabe que si ellos... Pero eres un hombre muy inteligente, ¿no? Te lo digo para que tú lo desarrolles. Si el gobierno sabe que tirando un sueldo mínimo más elevado se van a ganar el cariño de la gente, lo mismo que como subieron la encuesta a propósito del bono, ¿por qué no lo hacen? Dicen, no, lo que pasa es que eso va a generar desempleo, pero hay otros economistas que dicen que no necesariamente porque la cantidad es marginal de aquellos que efectivamente reciben el sueldo mínimo y sería abordable por un país que está en empleo casi óptimo. Que el presidente Piñera está asesorado por gente que tiene una transposición. Tiene la cabeza en el ano y el ano en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué están cruzados? ¿Quieres que diga que piensan con el culo? Eso, piensan con el culo. ¿Pero cómo es posible que una persona inteligente, que el presidente tenga asesores que tengan esta naturaleza cruzada que dices tú? Él es un tecnócrata, eficientólogo. Entonces no le trabaja al óvulo emocional, no trabaja con las emociones. Si tú fueras asesora de Piñera en esta materia, ¿qué le dirías? Un mes, un mes. ¿Un mes? ¿Sí? Gratis, no le cobro un peso. Que me regale un pasaje en el avión LAN. ¿Ya? En first class. Ahí los cuetos van a tener que ponerse, pero algo le quedaría a algunas acciones. ¿Y qué le dirías? ¿Cómo sería tu asesoría? Que se relaje, que se suelte, que saque todo lo posible. Bueno, él me hizo caso. Yo le he hecho unos palos en otro programa y le dije que no sea tan mal educado con su señora que se anda cayendo en la escalera de los aviones. Pues te fijas que él baja primero para que lo saluden y la pobre señora trastabillando con unos tremendos tacos y el otro día bajó el brazo con un paraguas. Esa es mi presidencia, señor. ¿Y en materia así más concreta? ¡Tírese las siete lucas, Sebastián! Porque la mamá le decía chatito de oro, le decía chatito de oro, tírate las siete lucas. ¿Chatito de oro? Decía la mamá, lo condenó, po. Una mamá que te dice chatito de oro. ¿Qué te está diciendo? ¿Chatito de oro? A cagar billetes se ha dicho, po. O sea, tú dices que él está seteado para ser eficiente desde la pequeña. Claro, entonces, y después cuando estaba en artículo mortis, hazte cargo de tu hermanito. Del cachito. Del cachirulo, el manso estorbo se llama el hermanito, Miguel Estorbo. Oye, pero yo sigo diciendo, ¿por qué no lo hace? Ya, porque una cosa es lo que te digan los... Porque está asesorado por lo que tiene en transposición de los grandes vértices. ¿Y por qué será que siempre ocurre lo mismo? Porque tiene a este ministro de Hacienda, que es un fanático, un cuadrupero de la economía, que dice, no podemos huir del... ¿Por qué no, nomás? Y entonces, yo creo que está muy mal asesorado. Si ellos dicen que estamos tan bollantes del punto de vista económico de aquí... ¿Por qué el gobierno no pone las siete lucas? Así como anda repartiendo bonos de 40 mil pesos, que no sabemos dónde van a parar. Pero, perdón, pero el gobierno no puede estar subvencionando a privados. Es lo mismo que dirían de la educación. ¿Por qué le dan plata del Estado a subvencionar el suelo que pagarían privados, si los privados van a lucrar con eso? Compartir o no, pero hay que hay una serie de anatemas, creo que se llama, cuando las cosas no tienen mucho contenido. Resulta que los grandes otorgadores de sueldo mínimo son las pymes. Claro. 85% de los cargos los proveen las pymes. Yo escuché al presidente de las pymes diciendo que para ellos no era ningún problema pagar 200 lucas. ¿Dónde está la tranca? En los asesores del presidente, tengo la impresión. ¿Por qué siempre los que detentan el poder, por ejemplo, hoy la alianza, digamos, cuando eran oposición lloraban porque consideraban siempre que los incrementos del sueldo mínimo eran muy bajos. Hoy, los que hoy son oposición también dicen lo mismo y en su momento apoyaron incrementos del sueldo mínimo que fueron bastante más bajos que el que se está ofreciendo en este año. ¿Es tan evidente el sinsentido y sin embargo ha sido ocurrido? Porque esa es una característica de los políticos que son personas con severos trastornos narcisísticos de la personalidad. Son personas muy egocéntricas, poco empáticas, no se ponen en la situación del otro. Como ellos viven a costilla de todos nosotros, que les pagamos los sueldos, estos parásitos, entonces ellos no son capaces de entender si es posible que una familia viva con 181 mil pesos. Entonces es que simplemente no se lo imaginan, no les cabe la cabeza. Ellos viven prácticamente, no son locos, porque no le quiero faltar el respeto a mis pacientes, pero ellos viven una burbuja y viven alienados, totalmente alienados, totalmente alienados. Los políticos en general, dices. Sí, sí. Vienen una cosa así como discutiendo cuestiones que no sirven para nada. Pero eso es algo muy propio también de la sociedad chilena, que lo veíamos hace poco las cifras que da la Fundación Sol de las burbujas que hay, este 0,01% de la población que vive con un ingreso de 19 millones, viven en un mundo de bilcipap, otros que también tienen sueldo mínimo, y son pequeñas capsulitas de poder, y el resto, la gran mayoría, que se las arreglen. Claro, claro. Yo hablaba hoy día con el general y le decía, ¿por qué no, así como le llevaron comida caliente a los mendigos, y a los civiles nos hicieron así en la oreja, como diciendo, así se hacen las cosas cabritos, porque los civiles le dan un pedazo de pan con un queso de plástico adentro y una taza de café, te fijas, los mendigos, en cambio llegaron con sus ollas de comida, sus cocinas de los regimientos, hicieron bien las cosas. Entonces yo le decía, ¿qué le parece, general, si todas las micros que tienen los militares, los aviadores, los carabineros, las ponen a disposición del público al atardecer, y se llevan a todas las personas que están entumidas de frío en los paraderos del fallido Transantiago? Aprovecho de decirle a los de Santiago que cada vez que se suban al Transantiago, maldigan a Ricardo Lagos. Es una consigna. Eso ya es como de tu mantra. Es mi mantra. Otro tema. Monseñor Esati habló, asegura que Prej está desinformado. Ahí, lo estoy marchando ahí. El investigado sacerdote afirmó en una carta que no se le había dado acceso al expediente, lo cual es parte del debido proceso. Arzobispo de Santiago señaló que las normas se han cumplido estrictamente. ¿Qué te parece este caso que involucra a Monseñor Cristian Prej, que durante mucho tiempo gozó de tanto prestigio en la iglesia chilena y hoy está siendo investigado por estos presuntos abusos sexuales? Tú sabes mi opinión al respecto. En la casa donde yo me crié, la vida de las personas empezaba del ombligo para arriba. ¿Ya? Tú lo sabes. A mí no me interesa. Mi mamá, doña María del Rosario Velázquez Ollarzo, decía, cada uno puede hacer con su culo un tambor, mientras no sea el de mis hijas. Ya, pero aquí hay hijos involucrados. Claro. Aquí hay niños involucrados. Pero lo que te quiero decir es que el obispo Esati tiene un discurso paralelo y el presbítero Prej tiene otro y no se juntan. Uno dice, no, me llegó la información y el otro dice, yo se la hice llegar. A mí me resulta muy doloroso este tema porque me duele, porque Prej fue una persona entrañable para mí. ¿Por qué fue tan entrañable? Porque yo lo distingo a él como uno de los baluartes de nuestra iglesia, que defendió a mucha gente en una época en que nadie se quería mojar el potito, que fue durante la dictadura. Entonces para mí este es un tema que me complica, lo encuentro doloroso, pero me vuelve a retrotraer a un tema que para mí es fundamental que se ponga en el tapete de la discusión, que es el fin del celibato de los sacerdotes católicos. ¿Tú crees que debería ser un hecho? Basta ya. ¿Por qué no se hace? Es como las 7 lucas del sueldo mínimo. ¿Pero será cierta esta tesis que plantean que no lo hacen por los bienes asociados a cada sacerdote, que ya no irían a la iglesia sino que serían de la familia? Yo estuve estudiando en Inglaterra, conocí de cerca porque en el hospital en que estaba había una iglesia, conocí a los presbíteros anglicanos, ellos tienen hijos, los niños juegan con los vecinos y es mucho más sano. Y como muy bien decía una persona con la que conversé el otro día, y cuando tú ibas a la iglesia anglicana y escuchabas al presbítero hablando de matrimonio, de disfunción conyugal, decías, claro, él está hablando porque él como casado lo ha definido. Y tú lo escuchabas con suma atención. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que todas estas dolorosas situaciones que se han destapado en la iglesia chilena y a lo largo de todo el mundo, porque en Irlanda, no se trata de comparar, ¿no? Pero en Irlanda sí que ha sido terrible la ha destapado ya. Y yo quería decir, sin afán de ser odiosa, con otros creos cristianos, yo averigüé en el Instituto Médico Legal cuál de las dos iglesias tenía aportada más perverso. Ya. Le gana a las iglesias cristianas la católica. Las iglesias cristianas evangélicas, dice todo. ¿En cuántas cifras? ¿Cómo es? No me sé, no te podría decir las cifras exactas, pero en términos de evaluaciones, de exámenes, de abuso, gana la otra iglesia que la nuestra. Gracias a Dios es más infrecuente la iglesia católica. Lo cual no deja, por favor. No deja de ser, obviamente. Es una cosa horrible. Cada caso de un universo. ¿Por qué se da particularmente en el caso de los sacerdotes esta situación tan aberrante de abusar de menores? Porque yo creo que cuando tú... Porque no es solamente el tema de la homosexualidad, es el tema del ataque a menores. Claro, porque yo creo que esto es una aproximación, yo no soy una pensadora ni una experta en el tema, pero una aproximación de dueña de casa católica, yo creo que esta es la patología vincular a la represión. ¿Tú crees que tiene que ver con eso? Claro. Con la represión constante de su apetito... Todos los excesos que se cometen desde la represión. Lo importante que es la libertad y la espontaneidad y la transparencia. En contraposición a la oscuridad y a la obscenidad de la represión. Ahí deberían estar apoyados psicológicamente quizás los sacerdotes... Naturalmente. ...considerando que van a adoptar una vida que es con esta carencia. Exactamente. Yo creo que en eso ha habido una absoluta cojera de parte de la iglesia. Y en el caso de las monjas que también están privadas de sexo, evidentemente la mujer tiene una menor capacidad coercitiva sobre el hombre, pero no se dan tantos casos de abusos de esa naturaleza. Sí, yo creo que ahí en el mundo de las religiosas se da más la hostilidad personal más que el abuso sexual. Es proverbial decir que uno es más pesado que una monja. ¿Qué psicopatía podemos encontrar en un sacerdote que abusa del poder para violar eventualmente... Con respecto a... A Karadima, por ejemplo, el paradigma de un narciso mórbido. ¿Un narciso mórbido? Narciso maligno. Esa es la denominación que acuñó el psiquiatra chileno Otto Kemper. ¿Y cuál es la característica de un narciso maligno? Los narcisos creen que son dueños de todos los demás y que ellos no tienen límite. Van por todo y como sea. Y con una seducción. Acuérdate que decían que Karadima era santo. Claro, sí. Su felicidad se decía, pero si él es un santo. Seducción desde el comunicativo y la capacidad de llevarte a... Diciéndolo en términos, los leyes, vendiendo pomás. Ahora, pero un sacerdote, uno está más propenso para las personas que van de acuerdo a esa religión, uno está más propenso a creer porque hay un acto de fe. Uno lo deposita no tanto por la persona, sino que por lo que representa un mayor nivel de credibilidad. Pero yo creo, bueno, en eso... En eso yo creo que uno tiene que ser responsable de sí mismo, ¿ah? Que cuando era chica y me tocó catecismo con un cura de Puerto Montt, mi mamá me hizo la advertencia, no le permitas al cura fulano de tal que te pregunte cómo es tu medallita, porque te va a manosear. Que te pregunte cómo es tu medallita. Claro, muéstrame tu medallita, muéstrame tu escapulario, porque iba a ser un agarrón. Para agarrarte las pechugas. Claro, las incipientes. Claro. Pechugas. Ay, pero tu mamá... Porque se comentaba cuando el río suena, piedra atrás, entonces cuando llegó el momento de hacer mi primera comunión, me dijo, ¿con qué sacerdote te asignaron para tu preparación? Fulanito de tal mamá. Mucho cuidado porque le corren que es sinvergüenza. Nos decían, en este tiempo nos usaba la palabra pervertido. Éramos más simplones. Ni pedófilo ni nada. No, eso prácticamente no se conocía. Era cochino. Era un viejo calentónico chino, ¿no? No te metas con... Y nunca se denunciaban esas cosas. Hoy en día como que salen más fácilmente a los curas. Mi papá, que tenía una tienda de tejidos autóctonos, iba a Adalcagua a comprar chuapinos y frazadas. Y el que tenía las mejores frazadas y chuapinos era el cura del pueblo que tenía esposa y cabros. Y todos sabían que... Y mi papá nos contaba, decía... Ahí conocía a los hijos del cura. O sea, lo decían como... Lo decían como quien dice, conocía a Eduardo y a la familia de Eduardo. Y se sabía que el cura tenía... Pero no problema. ¿Y nadie se hacía problema? Y muchos sabíamos que el cura fulano de tal, después que terminaba su oficio religioso, se iba a encamar con su mina. ¿Y en una sociedad como la nuestra, más bien conservadora, particularmente en esos años, o de doble estándar? No, yo creo que éramos mucho más hipócritas que ahora. Ahora somos mucho más transparentes. Por eso, pero... O sea, era una traza sin golpe. Todos sabíamos que el curita fulanito iba a hacer un bautizo contra todas las ocho de la noche y terminaba acostado con su... ¿Cómo le decían? Con su... Tenía un nombre especial. Con su chey. Ya, con su capillita. Claro. Iba para su sucursal. O sea, y la gente sabía y lo daba por hecho y no hay problema. Y yo creo que después iban a comulgar con ese mismo cura y nadie decía nada. O sea, y si lo sabía toda la gente, lo sabía la jerarquía. Y yo, bueno, como yo nací en un pueblo chico, en ese tiempo, Puerto Montt, era como parte del paisaje. O sea, había curas que tenían doble vida. Con derecho a pernada. Exactamente, a pernaje. Sí, o sea, y sabíamos que el cura tenía su chey en la calle tanto. Ahora, esta situación de la pedofilia, que en algún minuto, me imagino, se establece como una enfermedad, se establece como un trastorno de la sexualidad. Porque en algún minuto de la historia no era tan... La pedofilia es una especie como de congelamiento de la evolución psicosexual. O sea, tú quedas atrapado por los fetiches infantiles. Y una vez escuché a un idiota, un colega tuyo diciendo, o un abogado diciendo, no, si mi paciente no se excita. Claro, pues si él se excita con cabras chicas. Y una vez hizo un peritaje a un abusador de Puerto Montt. Y yo le dije, cuénteme, como parte de la historia, cuénteme con quién tenía fantasía sexual usted en su adolescencia. Me dijo, así tan pancho con la blanca nieve. ¿Con la blanca? Y le pregunté, si incluía a los enanitos, me dijo que no. No, en serio. ¿Le dijiste? Yo le dije, no, voy a decir perverso polimórfo. Se va a agarrar a la blanca nieve, se va a servir a la blanca nieve y a los enanitos de Puerto. Entonces me dijo, no, a mí me gustaba, yo me excitaba y me ponía, y tenía mis fantasías eróticas con la blanca nieve. ¿Qué pasa ahí? Porque alguien... Se queda fijado, o sea, esto no lo sé yo porque yo no soy psicoanalista, tú sabes que yo le trabajo al lado biológico a la psiquiatría. Pero tal vez sería bueno que invitara, fíjate, te voy a sugerir un nombre. ¿Quién? El doctor Raúl Riquelme, que es un gran psiquiatra. Raúl Riquelme. Es el psiquiatra analista, te voy a dar el teléfono después de la producción, y es presidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Él te va a explicar el verdadero, la esencia psicodinámica de la pedofilia. Cómo las personas quedan atrapadas en una etapa psicosexual infantil. Otro de los temas que también la gente a través de nuestra cuenta de roba mentiras la red nos propuso para que abordáramos contigo, es la protesta de los trabajadores de un call center, de Conecta, que se tomaron la línea del metro, esto ocasionó esperas prolongadas en los usuarios, molestias más de las que ya se están sumando lamentablemente con el metro, y se dice que ahora la autoridad va a actuar con todo el rigor de la ley contra ellos. Incluso por ahí escuché la ley de seguridad interior del Estado, la tan famosa ley de seguridad interior del Estado. ¿Tu visión, María Luisa? Yo separaría el tema. En primer lugar, decir que la vida dentro de los call center es un infierno. ¿Es un infierno? Es un infierno. ¿Tú la conoces? Y he tratado personas de call center. Ya. En el psiquiátrico. ¿Y cuáles son las características? Pues son pobres porque ganan el sueldo mínimo. ¿Cuáles son las características de ese infierno? Están metidos en unos sucuchos pequeños, con ruidos horrorosos, sometidos a miles de presiones, con un sueldo miserable y con unos horarios extenuantes. Yo creo que estas personas colapsaron y se fueron a tomar el metro. Ahora yo cambio el tema y digo, recordar que el origen de la palabra norma, la palabra norma es una palabra de origen griego y en Grecia se llamaba norma el pedazo de pasto que se le daba a un pastor para que haga comer ahí a sus ovejas. Ya. Entonces, la norma es mi límite se topa con el límite tuyo. O sea, mis ovejas no pueden pasar a pastar a tu patio. Con la definición de libertad. Exactamente. Entonces, estos señores que fueron a quejarse lo hacen muy mal porque no agreden, no van a hacerle un show a la ministra del trabajo que ya debería estar informada del horror que significan estos call centers. Claro. Que son centros casi como que te recuerdan al sur norteamericano en la época del algodón y la esclavitud. Perfecto. Son cuestiones de siglo XIX, de final del siglo XVIII. Vayan a armarle un escándalo a la ministra del trabajo. Vayan a armarle un escándalo a los pelotudos del Congreso que están en la Comisión del Trabajo. Pero no vayan a joderle la pita a los pobres transeúntes de esta ciudad que están colapsados. Entonces, ahí yo creo que no van a ganar nada con la ley de seguridad interior del Estado porque nos vamos a quedar en el epifenómeno y nos vamos a ir a la esencia de la cosa. La esencia de la cosa es que es inhumano seguir sosteniendo el tema de los call centers. Que tanto se van a gloriar al lago. ¿Te acuerdas que puso un concepto en lota, viejo? ¡En lota! Claro que era la posibilidad del trabajo. Enseñaba y eso. Pero dele en un trabajo. Ese fue el proceso de reconversión, ¿te acuerdas? Cuando cerraron la mina. Claro, le enseñaron a los mineros a hacer cachirulos y a hacer alfajores. Bueno, se habían cerrado la mina. No me hagan hablar mejor ya. Pero si para eso lo atajimos, ¿para qué hable? Sí, ¿por qué? No me hagan hablar. Es una frase. Ah, ya. Es una forma de... Usted se tiene un paréntesis en realidad. Está siendo como cuando jugábamos back-all. Claro. Tiempo, tiempo. Oye, pero ahí mira, porque esto del call center y de muchos otros trabajos que se trabajan en forma indigna. Sí. ¿Dónde está el deber ser? Yo echo de menos en el mundo político en general, esas personalidades claras y definidas que establecen los méritos para crecer. Yo me acuerdo cuando hacemos el programa de radio que hablábamos de Jean Valjean, de los miserables. Y cómo él establece cambiar en un momento. Y se encuentra con personas que lo ayudan. Exactamente. El cura que deja que te robe la... El cura que te compra, claro. ¿Me entiendes? O sea, hicieron... De alguna manera se hizo la vista gorda y se le dejó partir con un cierto capital. Porque incluso el antagonista que es la FED, el policía, también tiene un sentido del deber... Claro, una dignidad de hacer bien las cosas. Que es capaz de suicidarse antes de romper la ley. Pero eso no se ve hoy en día como en nuestra sociedad o en la gente que toma las decisiones. No, porque nosotros estamos atravesados por pseudo valores que vienen del norte. Mado era una estrella, un rock star. Y era un viejo malparido, ladrón y sinvergüenza. Que el hijo tuvo un poco más de decencia y su suicidio. Esa es la pomada que te venden los medios a ti. ¿Qué medio te dice? Lo que me decía un amigo la otra vez con respecto al reality del Canal 3. Tiene un hijo de 4 años. Me decía María Luisa, ¿qué hago yo con mi Maxito? Mi Maxito de 4 años, de repente pasa por ahí, se para frente al plasma y mira. Y hay un pelotudo a las 4 de la tarde rascándose los órganos pares. Le voy a... y está ganando plata dentro del reality. Y le voy a decir yo, Maxito, tienes que estudiar, tienes que ir al colegio, tienes que comportarte, tienes que ser serio. Y Maxito le va a hacer un pato yaña. No, yo quiero ir al reality. Entonces, estamos llenos de imágenes equívocas. Pero también puede ser el ejemplo contrario. Y le pedimos a la gente que haga... No, pero es que acuérdate lo que dijo el gran filósofo Tapia. El cómico. Pepe Tapia. La televisión penetra. Penetra, sí. Y la gente cree que la televisión es lo que hay que hacer. Y precisamente lo que hay que hacer es no creer lo que sale en la tele. Por lo tanto, tú y yo somos un par de mentirosos redomados. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que a veces también la gente le endosa a la televisión más responsabilidad de las que tiene. Yo creo, el otro día no sé con quién decía, bueno, sí, con Tomás Cox, hablando de esto. Lo que nosotros tenemos que propender a lo mejor, como partícipes de los medios, es a propender a que seamos buenas personas, que tratemos de amarnos y que seamos autónomos. Y entonces no van a ver call center, porque a lo mejor esas niñas que están ahí aprendieron a tejer a crochet cuando chicas y pueden hacer unos hermosos ponchos que venden en cinco lucas en una feria artesanal. Y se juntan su plata y pueden seguir estudiando en la tarde y ser otras personas. Y no estar ahí en ese infierno con la fantasía y el engaño de tener un trabajo. Ahora, pero eso también, una cuestión medio idílica, porque gente que se va a querer aprovechar de los demás, pagándole poco, de alguna manera estrujándolo, van a existir siempre con una televisión. Imagínense que la televisión chilena fueran todos los canales de la BBC. No, no, no. Igual va a existir eso, porque tiene que ver con otras componentes de la personalidad. Porque es la derivación de la curva de Gauss, porque no son todos ángeles. Hay unos extremos extremadamente bondadosos y hay una manga de psicópatas oscuros como los de la polar. Ahora, pero la gente privilegia los contenidos del reality. Mira, un ejemplo... Porque se evaden, porque no son capaces de mirarse a sí mismos. ¿Y por qué se evaden entonces? ¿Por qué pasa la sociedad que no busca enterarse de lo que está sucediendo, sino que prefiere evadernos? Mira, el siglo XIX era el siglo de la represión sexual. ¿Cuál era la enfermedad mental de moda? Que Freud escribió textos maravillosos, la histeria. Producto de la represión sexual surge la histeria. Charcot y Freud se hicieron el pino escribiendo sobre ese tema. Viene el siglo XX, se inicia con la revolución industrial. Aparece la codicia, el dinero y la competitividad. ¿Qué aparece? La depresión y la ansiedad. Y viene el siglo XXI y aparece la evasión y el hedonismo. Ahora, yo tengo otra teoría. ¿Cuál? Yo creo que estamos lavando, sin darnos cuenta, a través del consumo, de los casinos, de los moles, estamos lavando dólares del narcotráfico. O sea, dos pájaros un tiro, lavamos dólares y alinamos a la población. Ah, bueno, y también se lavan dólares comprando futbolistas caros. Perdona, se me había olvidado ese otro nicho. ¿Tú crees que también hay un...? Te lo doy firmado. ¿En serio? ¿Algún ejemplo? Imagínate, el presidente del Real Madrid, que le da una patada en el traste a nuestro compatriota Pelegrini y paga 50 millones de euros. ¿Del Real Madrid? ¿Cuándo lo he hecho? Como que no era... Ah, no, yo pensé que estaba hablando... Síndrome del Dr. Denzil, estás con demencia. No, sí, yo... ¿En qué cual universidad estudiaste? Ahí está en mi libro, está en mi libro. ¿Dónde? ¿En Maipú? ¿En Santiago? Oye, ahí tú dijiste que la represión sexual traía la histeria. Histeria. Ayer, Angélica Sepulva estuvo con nosotros y nos habló de un tema que lo hemos escuchado en Maldonado en una oportunidad cuando dicen, a esta mina le falta represión sexual. Lo que me dice la Patricia Maldonado en el café con sed. ¿Qué te dice? Mire, señora, lo que le hace falta a usted es un buen guañano. ¿Eso te dice? Eso me dice. Y yo me persino porque no sé lo que es el guañano. No lo conozco. ¿Se te olvidó? Se me olvidó de que tengo también demencia. Ah, ya, perfecto. Pero a ella le decían que, probablemente usted lo ha escuchado, una cuestión que yo suena muy machista, de decir, ah, también le falta, ¿eh? Por lo tanto, hacían... Nosotros en la universidad decíamos que tenía deprivación de falo. De falo. Síndrome SDPH. True, true, falo. Muy falo. Muy falo, muy falo. PH, ya. No sé, la F. Ya, sé. Síndrome de PF. Síndrome de privación de falo. Y lo poníamos en la ficha. Síndrome de vieja de mierda y síndrome de privación de falo. Las derivaciones son, le falta vitamina P. Claro. Bueno, también eso me lo recomiendo. Entonces, ¿tiene alguna lógica? No, no. Yo creo que... Tú dices sobre la chiquilla que tú invitaste anoche. ¿Por qué? No, no, pero independientemente de... No, ella tiene, yo creo, me va a disculpar, pero ella tuvo un accidente ferroviario, tuvo un traumatismo encefalocriniano, tiene una traza facial de una hemiatrofia facial y probablemente... Mira, ella tiene una cara derecha más chica, el ojo más caído. Que es asimétrica. Asimétrica, y yo creo que ella tiene secuelas de un daño cerebral. Y tiene características de la personalidad orgánica, es irritable, es catete, es mandona, tiene baja tolerancia a las frustraciones y tiene un cierto componente de megalomanía que a mí no me... Yo no te permito que me digas eso, una especie de narcisismo chanta. Mira, escuchemos parte de lo que nos dijo ayer para que tengas más. Me vas a llevar a la farándula. Las palabras que él utilizaba para referirse a mí eran... eran muy vulgares, muy ordinaria, más que ordinaria, muy agresivas. Como cuáles, por ejemplo, que... ¿Cómo se refiere? Porque tú dijiste, de hecho... A ver, mi dignidad como mujer, es que de verdad que decir las palabras a mí me causa... me causa pena. Dijiste que él te había tratado de una manera que no podía ni siquiera salir por la tele. Es que eso fue lo que me dijo producción cuando yo dije... cuando yo lo increpé a ellos, porque de verdad esa situación ya me tenía más que superada. Fueron cuatro días horribles, pero de verdad cuatro días que yo no podía salir al presente. Y cuando estaba en la pieza, él me molestaba por el vidrio. O sea, no había lugar donde él no hubiera una persecución. Pero qué tan terrible puede ser que... ¿Cómo que tan terrible? Que hoy en día la televisión no se haya escuchado. O sea, dentro de un reality ocurren muchas cosas que... que dentro de una editorial de un canal... Eh... Está bien, tú lo dijiste, tú lo dijiste en el plano y te pusieron un pito. Una de las respuestas que me dijeron fue que había una campaña contra la agresión de la mujer, entonces no podían salir. Y otra es que había cosas tan fuertes que tampoco podía salir eso. Yo le dije, pero entonces, ¿por qué permiten a este tipo que está acá si ni siquiera están mostrando lo que está ocurriendo? Yo en un momento me sentí... ya tan sobrepasada por esta situación que... Dije, yo no voy a dejar que siga ocurriendo esto. Y si producción no... no me da solución, voy a tener que buscar un medio y cuál era el medio que tenía utilizar mi derecho. Y le dije, yo voy a recurrir a hacer NAM. ¿El Servicio Nacional de la Mujer? Sí. Porque dentro de mi espacio laboral, porque es un reality en el cual... Es tu trabajo. Claro, es un trabajo. Hay una persecución constante de una persona que no me deja realizar mi trabajo. Un hostigamiento, un acoso. Pero un hostigamiento, había un acoso tremendo. ¿Por qué no lo hiciste? No, sí. Ah, lo hiciste. Traté de hacerlo. Ya, pero... Pero no me autorizaron. Ahí las declaraciones, lo que decía Angélica, comentábamos nosotros aquí previo, parte de lo que decía ella de la reacción de Chispa. Y ya, María Luisa, tiene una noticia bien interesante que la va a compartir con nosotros.